Este domingo se disputó el clásico de la alegría en el estadio Cementos Progreso a partir de las 10 horas con 30 minutos. La alegría, el festejo y la exhibición la propuso Ronaldinho Gaucho en este recinto deportivo en el que claro, los aficionados se rindieron en una ovación ante el jugador brasileño que dispuso de gestos técnicos impresionantes en los cuales se deja entrever la calidad futbolística que aún posee. Otro de los aspectos a favor que tuvo este clásico de la alegría fue de que ingresaron tanto aficionados de comunicaciones como de municipal, algo que no sucedía desde hace tiempo. Con la distinguida presencia del genio brasileño Ronaldinho Gaucho, que mostró la humildad y el carisma que ya todos conocemos, luego de más de dos años se volvió a jugar un clásico con asistencia de las dos aficiones. El primer tiempo de 40 minutos establecidos tenía muchos aspectos a resaltar. Uno de ellos es que era dirigido por el exárbitro mundialista Carlos Batres, Municipal tuvo el honor de tener entre sus líneas en el primer tiempo al genio brasileño Ronaldinho Gaucho, que portó el 10 en su espalda y el gafete de capitán. Mientras que los 10 jugadores que le acompañaban en el campo era Pablo César Mota en el marco. La línea de fondo estaba compuesta por Darío Flores, Dani López, Cristian Jiménez y Claudio Bisurris. En el mediocampo, Machaín alineó a Gerardo Arias, Jander Sopreina, John Méndez, Alexis Mata y adelante estuvo Danilo Guerra. Sin duda, cuando Ronaldinho Gaucho tocaba el balón, todo lo hacía magia, con jugadoras espectaculares dignas de la calidad que posee. A los 9 minutos, el brasileño participó en una jugada que terminaría en un gol para los rojos, luego de darse la pereira. Este a su vez, con Danilo Guerra, que concretó la primera diana del enfrentamiento. Posteriormente, a los 21, los cremas atacaron y por la vía de Brian Ordóñez empataron las acciones. Demostrando a los dos conjuntos que no era solo un partido de exhibición, hicieron un encuentro de ida y vuelta, generando llegada de peligro. A los 36 minutos, Jean Márquez de pierna derecha puso arriba el marcador. Antes de finalizar el primer tiempo, Ronaldinho dejó el terreno de juego para ser ovacionado e en su lugar ingresó Gastón Porari. En la segunda mitad, Ronaldinho jugó de blanco, utilizó la 10 que usualmente ocupa José Contreras y también portó el gafete de capitán. A los 20 minutos, el cuadro escarlata empató el clásico luego de un robote del guardameta rival. Porari lo aprovechó de buena manera. Luego de eso, bajaron el ritmo de juego. Sin embargo, Ronaldinho hizo su propio show. Una clara muestra de ello sucedió cuando Marco Rivas quiso presionarlo. Con inteligencia, el ex Barcelona protegió el balón y luego una jugada de lujo hizo un caño a Rivas, ganándose por supuesto el aplauso de la afición de los dos bandos. A falta de alguno minuto, Diño fue sustituido. Con un aplauso caluroso despidieron a uno de los llamados mejores de la historia y que Guatemala pudo presenciar. Desde el coloso de la zona 6 capitalina, en cámaras Juan Carlos Calderón, Leonel Valenzuela, reportó para Antiguo Sports, Henry González.